Música Momentos de pánico y confusión, se vivieron una vez más en este mediodía intranquilo, por cierto aquí en el barrio de La Loma, estamos en la zona de 20 entre 35 y 36, muy cerquita en donde lamentablemente hace ya unos cuantos años le habían disparado a Carolina Píparo, aquí se escuchó una fuerte detonación dentro de un edificio, en un departamento, aparentemente un vecino que manipulaba un arma terminó lastimándose con seriedad, lo tuvieron que trasladar de urgencia con heridas de consideración, vino la ambulancia, está la policía, mediodía convulsionado, aquí en La Loma te mostramos, te contamos como siempre, marcando presencia en la vía pública sobre todo lo que está pasando, detonaciones y disparos a metros de la esquina de 36 y 20.